Por indicaciones del presidente Nayib Bukele, el ministro de Gobernación de El Salvador Juan Carlos Bidigain presentó al Congreso una propuesta de ley de agentes extranjeros para supuestamente evitar la injerencia. Juan Carlos indicó según un comunicado del Congreso que esta ley tiene el objetivo de establecer un régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero. Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONGs de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera. Aseguró que esto es a afectos de promover la transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador. En el referido boletín se indicó que la transparencia en estas operaciones combatirá la corrupción al impedir que financiistas con intereses políticos encubran bajo el término de donación el dinero destinado a organizaciones fachadas que no benefician a la población sino a un pequeño sector. Estas propuestas se presentan apenas cinco días después de que Bukele señaló que Estados Unidos financiará a organizaciones sociales que, a su juicio, son la oposición política. ¿Qué diría el gobierno de los Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Porque eso es lo que hacen esas ONG y eso todo el mundo lo sabe, publicó el mandatario en su Twitter. El presidente salvadoreño acompañó su mensaje de una publicación de un medio local en la que se informa que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional destinará 300 millones de dólares a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras. Dichos recursos se entregarán en los próximos cinco años a las organizaciones que tratan de dar oportunidades en los países de origen para evitar la inmigración irregular. Para Noticias 12, Luisa Centeno.